Aquí nos encontramos en un ambiente muy hermoso, 100% natural y me encuentro contento porque me encuentro con dos grandes amigos. Aquí me encuentro con Franklin, es un gran artista, compañero de arte acá de Santo Domingo de los Sáchilas y es precisamente de la nacionalidad Sáchila. ¿Cuál es su apellido compañero? Franklin Loches. Franklin Loches, de la nacionalidad Sáchila. Y por supuesto, acá también tenemos una hermosa dama. ¿Saben qué nacionalidad es esta linda dama? De la nacionalidad Sáchila. No es lo mismo Sáchila con Sáchila. Acá Franklin es de la nacionalidad Sáchila y ellos habitan en Santo Domingo de los Sáchilas. Pero acá mi linda amiga, ella es de la nacionalidad Sáchila. ¿Cuál es su nombre? Magnolia Gastelú. Magnolia Gastelú. Ella es de la nacionalidad Sáchila y ustedes habitan en Esmeraldas y parte de Santo Domingo también, ¿verdad? Para mí es un honor realmente conversar con ustedes. Hablar un poquito sobre este tema tan bonito como es el amor y la amistad. Estamos en un mes precisamente dedicado al amor y a la amistad. Entonces quiero en esta parte del tiempo conversar con ustedes para ver cómo enamora el Sáchila, cómo lo enamoran acá a las chachis. Así que vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nosotros siempre decimos conversos. O de pronto vemos pasar a una chica guapa, corazóncito, tú eres el caldito que le hacía falta a este hueso. O de pronto le decimos muñeca linda, si Adán y Eva pecaron por una serpiente, yo por usted pecaría por todo el zoológico. Pero vamos a ver cómo hacen los muchachos acá, los Sáchilas. ¿Cómo enamora? ¿Cómo enamora usted, mi querido Franklin? ¿Cómo enamoraría usted a una chica guapa así como Mangolia? Bueno, desde antes, ha venido de generación en generación, se enamoraba cogiendo una piedrita, se sobaba el cuerpo y le lanzaba. Entonces a la chica, si le gustaba al joven, tenía que sobarse el cuerpo y todo. Entonces esa era la contestación, la chica soba todo el cuerpo que tiraba al joven. Entonces así se enamoraba. Así enamoran los Sáchilas. Los Sáchilas. Y usted, mi amor, ¿cómo les enamoran a ustedes? Bueno, vuelta a los Sáchilas.